hola mi gente que tal como están bienvenidos el sazón de mi cocina yo soy rocío y esta es la primera receta del 2022 no había podido subir receta antes mi gente pues cuestiones de trabajo y así pero ya estamos aquí al pie del cañón con esta receta de filetes de pollo con una salsita y de tomate jamón ya usted verá con quesito encima una verdadera delicia muy fácil de hacer espero que la receta les guste y recuerde que los ingredientes los encuentra escritos aquí abajo en la descripción del vídeo por aquí tengo los ingredientes vamos a necesitar 700 gramos de filete de pollo ya sea de la pechuga o de la entrepierna yo estoy ocupando de entrepierna porque tienen más grasita como ustedes pueden ver y eso le da con un sabor un poco más intenso pero si usted lo quiere sin grasa ya sabe compre el filete de la pechuga o compre las pechugas y usted las parte a la mitad en casa esto lo hacemos así sólo para ahorrar tiempo no porque también usted puede cocinar la pechuga entera y no hay ningún problema estaremos utilizando también albahaca unas seis hojitas si usted ya la compra picada así como yo que ya viene picada y congelada va a estar utilizando aproximadamente una cucharadita dos cucharadas de vino blanco de cocina media cucharadita de orégano seco media cucharadita de cebolla en polvo media cucharadita de ajo en polvo pimienta negra molida al gusto 100 ml de pasta de tomate que eso ya sea mozarella monterrey o cualquier queso que gratine y derrita en el horno le puede estar poniendo la cantidad que usted desee si lo consiguen las casas de 6 a 8 las casas está bien pero si usted quiere le puede poner un poquito más por último medio pimiento verde picadito de 4 a 6 lascas de jamón de su elección también picadito y un cuarto de cebolla bien picadita y por último e infaltable sal al gusto y ahora sí podemos comenzar ya con esta receta como esta receta es tan rapidita de hacer mi gente vamos a empezar por precalentar el horno a 200 grados celsius lo vamos a precalentar sus 15 minutos ponemos el pollito en un recipiente o directamente al firex donde lo vamos a hornear le agregamos pimienta al gusto la media cucharadita de ajo en polvo la media cucharadita de cebolla en polvo el orégano que podemos desmenuzar en las manos para que quede aún más finito una media cucharadita de sal y las dos cucharadas de vino blanco recuerde que estas son cucharadas no cucharaditas las otras con los condimentos si eran cucharaditas así que mucho ojo en eso y mezclamos aquí todos los ingredientes el pollito mi gente yo lo voy a hacer ya directamente y es por eso que encendí el horno pero también usted puede dejar esto marinando un par de horas o toda la noche ya que condimentamos bien y que integramos los ingredientes a mí me gusta darle vuelta así que quede pues la parte lisita de enfrente solo la voy acomodando ya que el horno ha precalentado mi gente vamos a llevar el pollo les recomiendo que la bandeja esté así en la parte de en medio para que el pollo se ponga un poquito doradito de la parte de encima como estos son filetes de pollo se van a tardar unos 20 minutos en cocinarse completamente así que los vamos a dejar primero cocinar 15 minutos y luego ya verán lo que vamos a hacer mientras el pollo se está cocinando nosotros vamos a hacer aquí la salsita que va a llevar encima esto es muy rapidito de hacer vamos a poner una sartén la vamos a calentar y agregar un chorrito de aceite sofreímos un poquito la cebolla la idea es saltear la cebolla unos 30 segunditos controlando el calor para que no se vaya a quemar luego agregamos el pimiento aquí se me fueron unos pedacitos de jamón no hay ningún problema vamos a saltear también unos 30 segunditos más incorporamos el jamón y seguimos salteando un minuto aproximadamente le colocamos una pizquita de sal le añadimos la pasta de tomate y la albahaca picadita la albahaca puede estar fresca puede estar congelada de ambas maneras funciona ya removemos esto muy bien y lo vamos a dejar aquí cocinándose un par de minutos también le vamos a probar el sabor si necesita le agregamos un poquito más de sal recuerde que el jamón ya tiene también sal añadida así que es por eso que yo solo le puse una pizquita de sal también recordemos que el pollo ya lleva sal así que esta salsita tiene que estar gustosa pero no pasarse de salada ya vieron esta salsita que práctica es de hacer queda muy rica también lo puede hacer para unos huevitos estrellados y para que le cuento esto le va a quedar sabroso y la salsita ya la tenemos lista esto lo vamos a reservar ya que pasaron 15 minutos de horneado mi gente con mucho cuidadito aquí del vapor y de lo caliente que está vamos a sacar la bandeja la vamos a poner sobre la cocina o un lugar apropiado cerramos el horno para que no se pierda temperatura y así se ven ahorita los filetes de pollo usted también le puede tomar la temperatura va a saber que están cocidos cuando tenga 75 grados celsius pero aquí yo todavía lo voy a hornear 5 minutitos más lo que vamos a hacer es lo siguiente es agregarle la salsita que le hicimos miren se la vamos a agregar así en las filetitos en las pechuguitas lo que usted tenga y lo va a esparcir sobre toda la carne aquí al pollito mi gente le han salido los juguitos la grasita mire eso delicioso si usted quiere se lo quita pero si no déjelo ahí porque le va a quedar como una tipo salsita muy rico y no nos podemos olvidar del quesito se lo vamos a poner el queso puede estar en lascas o puede estar ralladito no importa porque igual se va a derretir regresamos el pollito al horno para que se le derrite el queso y se termina de cocinar ya sacamos mi gente el pollito del horno huele riquísimo y ya les muestro esto como se ve delicioso miren qué cosa más rica mi gente este pollito jugosito con mucho sabor con el quesito ahí derretidito delicioso así se ve una verdadera delicia en poquitos minutos y ahí los juguitos miren eso está también de maravilla usted lo puede poner sobre el arrocito sobre las papitas lo que usted acompañe porque ese juguito sabe de 10 espero que esta receta mi gente les haya gustado tanto como a mí gracias por haber estado hoy en el sazón de mi cocina y nosotros nos vemos en otro vídeo adiós